Larry Hernández y Kenyon Tiberos nos comparten los más bellos y tiernos momentos desde sus historias de Instagram con su pequeña bebé Dalet. Y es que la pequeña niña de un año 5 meses irradia carisma y es por eso que los fans de la famosa pareja de Larry Manía adoran ver estos clips de vídeos que los orgullosos padres aman compartir día a día hola amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo vídeo Dalet ya no es Halloween y todavía eres una brujita todavía andas de brujita y ya no es Halloween Dalet ¿Qué te pasa? ¿Así? ¿Qué pasó? Cayó Dalet así de espalda pero todo el proceso, todo el camino yo la agarré, la detuve, la detuve, la detuve y si no, pum le truena la cabeza Aquí estoy Aquí estoy Mande Póntelo Con cuidado porque no estoy ahí a un ladito de ti para salvarte de los golpes de la vida ¿Quieres caminar? ¿Por qué te enojas? Vente pues Vean, se enoja y hace berrinche, vean, vean tan chiquita y vean cómo se tira ¿Quieres caminar? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Vente pues Vean A mami ahora Pírasela Pírasela A papi Uy A papi A Dalet Ahí está La cara de felicidad porque estamos jugando con ella, amo ¡Ay! ¡Gol! A mami A mami A papi No hago así Dale Dale Bye Dale Dale ¿Te quito la pipi? No ¿Tienes pipi? No Dale ¿Te voy a quitar la pipi? No No ¿Tienes pipi? No A ver A ver A ver A ver la pipi A ver la pipi No 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 Vamos a jugar Vamos a jugar No corras mamá ¿Te quito la pipi? No ¿Tienes pipi? ¿Tienes pipi? ¿Tienes pipi? ¿Te quito la pipi? Papi sí ¿Te quito la pipi? Shashara Shashara Kshashara Alcanzamos a hacer un TikTok Se acaba de levantar la bebé Vayan a verlo Aquí le dejo el enlace Wow. Qué chino Absolutamente Mira A comer dale Pero primero está la mimi ¿Tú tambien? Tu también ¿Eso? Ahí está emimi siempre le invitan cuando va a comer mimi quiere más a mimi no come tú me llevo 29 minutos chavalos mexico 15 allá en caitime de madrugada lo quisieron fusilar mal no pudieron porque los cholos fue muy a tiempo que pudieron reaccionar agarró rumbo desconocido fue cuando rifles empezaron a tronar en una tundra de cuatro puertas solo el chofer y un elemento que iba atrás el viejo lobo la piloteaba rumbo al jalón y pato a fondo sin frenar guachos de cerca los perseguían pero el teniente bien se la supo rifar una bella señorita en el otro asiento la vieron montar la tundra ya iba fallando porque el motor pudieron reventar los de uniforme ya iban ardidos con la muchacha se lograron desquil bueno ratito nos vamos a ir a ver a mi compa fantasma y Dallari me está ayudando a lavar la camioneta donde vamos y todo ahí nos vemos a ratito con mi compa entre cuatro y cinco compa Isabel estoy lavando el aparatón el tirado copiado chavos miren que bonito están adornando vean y ya mi brujita aquí está mande me pueden regalar una pelota una bomba para la niña si claro todo lo que hago por mis amigos para que vayan a gusto lleguen 10 pilos viejones esta mas no alcanza esta lista para echarle agua Dallari? Nande? esta lista para echarle agua? si espérame miren parientes esta en la envergencia 24 bueno yo lo enjabono y le hecha agua ya mi amor le hago las polveras todo bien a tomar esta muy rica que esta madre como bueno? 25 copiado 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 Auro, echarle agua hasta vamos aca empiezo de aqui atrás eso vean como somos equipo eso eso mi chino dale una cara de coche ahorita sigue el camion una clima chale eso ¡Eso! Mi grandota, es la espinjaja también, ayudo a papi. Te amo, mamá. Toma. Toma. Yo tomo que el pelo, pues, nosotros lo estamos engañando. Dice que le plancharon como una vez el pelo y que su papi le echó agua y se le va el rollo también y se chipea. Si es que le chipea uno, mamá. Y bueno, hemos llegado al final de este video, pero si te gustó, no olvides darle like, compartir, suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que puedas ver más contenido como este. Y yo te espero en el próximo video. ¡Hasta pronto!